¡Hola chavos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Commander Y el día de hoy vamos a jugar un poco con la base rebelde Pero antes, les puse una publicación en Youtube En Youtube, una publicación en Youtube Porque en Facebook no tenemos tantos seguidores como en Youtube Pero en Youtube, ahí en la sección de publicaciones Ahí les puse una publicación En la cual se viene Octubre, Octubre de Zombies Así que vamos a tener de regreso a lo que son a los soldados muertos A los soldados no muertos Entonces, este... Se vienen defensas chidas en cuestión de defensas de base Entonces, tenía yo una pequeña dinámica Para aquellas personas que quieran mandarme su diseño de base Y yo pasarlo a lo que es a mi base, ¿sale? Entonces, digamos, todo Octubre va a haber defensas heroicas Y, este... No sé ustedes, pero... Creo que en mi canal de Youtube Ya tengo habilitada la sección O bueno, ya tengo para que se puedan unir a la página Bueno, se puedan unir al canal con una pequeña suscripción Que es tipo Twitch Es como decir que, güey, o sea, te van a meter Twitch Al Youtube Pues sí, es para que apoyen a un creador Entonces, tenía yo planeado Digo, si ya me habilitaron esa nueva función Que es la función de creadores Eh... Que ustedes me ayuden Si ustedes gustan O ya sea en algún directo Que, si ustedes gustan Pueden añadir lo que es la suscripción Para apoyar al canal Y... Si ustedes apoyan al canal Directamente al canal No a mí Porque, de hecho, los ingresos van para el canal Este... Puedo hacer el diseño de base Que ustedes me pidan ¿Sale? Entonces, digamos Ahorita mi base está así ¿Sale? Pero tú dices Pa, quiero que grabes mi base O quiero que hagas el diseño De mi base Entonces Si... Es que aún no lo tengo bien planeado Necesito pensarlo No sé si puede funcionar Con la función de... De unirse al canal Donde creo que les regalo O bueno Se les crean unos Unos stickers Para que ustedes los puedan enviar Unas tipo de insignias Del canal Entonces, esto Esa es una Otra Se llama miembros del canal Y de hecho Donde este... Te enseñan a... A añadir ventajas Insignias Emojis Y anunciar A los miembros del canal Que es lo que se supone Que va a haber dentro del canal Y este... Y darle la bienvenida A los... A los... A los suscriptores Pero yo tengo planeado Hacer Si ustedes gustan Lo que ahorita ustedes me pidan En cuestión de... El diseño de base Y todo ese rollo Este... Tengo planeado Que ustedes me manden Una foto de su base Y yo haga el diseño De la base ¿Sale? Sea cualquier diseño de base Sea nivel base Nivel 4 Sea nivel base Nivel 5 Sea base Nivel 10 Sea nivel prestigio Ya de hecho Ahorita pues ya tengo Todas las estructuras De nivel prestigio Lo de menos Lo de menos es limpiar Lo que es este... Todo el terreno De la base Y... Para octubre Poder hacer Lo que son Las defensas De equipo Bueno Las defensas de... Las defensas heroicas Ya ustedes van a decidir Cuando me manden El mensaje O cuando me manden La foto De su base Que... Eh... Si quieren que ocupe Lo del centro de equipo Si quieren que ocupe Este... Si quieren que ocupe Naves Eh... Y van a ver Su diseño Que ustedes me manden El diseño De su base Ya nomás Sería tomar una foto De captura Digamos Lo estiran así Y me mandan Una captura así Y si tienen En la otra esquina Me mandan una captura Y ya solamente yo Yo voy a Lo que es este Acomodar Todas mis estructuras A como ustedes Me lo pidan Para que En las defensas De zombies Aguanten Esa base Ahora viene La parte buena Si su base De ustedes Soporta Un ataque de zombies O bueno De soldados no muertos Este... Si su diseño De base aguanta Es que esto Lo todavía lo estoy planeando Nomás ahorita Es como para informarles Si su diseño De base aguanta Estaba yo pensando En remunerarles Una tarjeta De google play De 100 pesos Para el usuario Que me haya mandado Su diseño de base Y haya este... Y haya mejorado Su diseño de base Entonces Ténganme en cuenta Creo que Creo que El ser miembro del canal Creo que Son Creo que 86 pesos Al mes Creo No lo sé No estoy muy seguro Igual Estoy pensando En habilitarla Otra que estaba yo pensando Es que si Si ustedes quieren Todo esto va a ser Para apoyo del canal Para que su diseño De base Se quede aquí Y se hagan videos Con su diseño De base En el cual Digamos que Si ustedes me Me donan En cuestión De El chat El chat Directo Cuando hago directos Es que no sé Cómo hacerle El punto Que ustedes Apoyen al canal Ya saben Que ahorita Lo que estoy ahorrando Es para Una pc Entonces todo se va a ir Para el ahorro De la pc Y que Si ustedes donan Algo para el canal Puede Ustedes me manden Su captura Y yo haga El diseño de base Que ustedes me pidan Y lo pongamos aquí Dentro del Dentro de la base Es que si ustedes Digamos Les digo Mándenme una captura De su base Hago el diseño de base Y unos van a decir Oye wey Porque el de el si Y el mío no Porque el este si Porque el otro no Entonces para evitar Ese tipo de problemas Voy a intentar Habilitar la función De miembros del canal Para que ustedes Se puedan añadir Y puedan estar Este Como Como suscriptores Y puedan tener Habilitar esa opción Que me manden una foto Que me manden algo Para que ustedes puedan Ver su diseño de base En los videos Así que este Si ustedes Tienen alguna Otra idea De como apoyar El canal Y que pueda ver Yo sus diseños De base Y los pueda yo Ocupar En defensas Y puede ser Que también ataques Ustedes me sugieran Que tipo de ataques Entonces este No se Ustedes gustan Podría ser así Si no les agrada La idea No hay ningún problema Seguimos con los videos Normales Igual y un día de estos Checamos todos sus diseños De base Que ustedes tienen Y así vamos a seguir Continuando Con el canal Igual tengo pensado De editar unos cuantos videos De otras cosas Que ya los tengo Como proyectos pendientes Y este Y el minecraft Entonces chavos Espero que les haya gustado El video Dejenme aquí Sus opiniones De lo que ustedes Como ustedes Podrían apoyar Al canal Yo lo tengo Más como donación Sean 10 pesos Sean 15 Sean 20 pesos Me mandan su captura De su base Yo hago su diseño De base Hago un video Con ese diseño De base Una defensa heroica Y hasta que otro jugador Ataque mi base Ya la cambiaría Por otra base De otro jugador O un diseño propio Yo lo tengo planeado Más o menos así Pero el punto que Se intente apoyar Al canal Para que pueda yo Seguir haciendo videos Así con ustedes Porque últimamente El tiempo Me está carcomiendo Y ya se dieron cuenta Que ya no subo videos diarios Entonces Si les gustaría Que siguiéramos vivos Con el Star Wars Commander Yo voy a seguir subiendo O sea eso sí Sin pedos Pero si ustedes quieren Apoyar al canal Les voy a habilitar Esa opción Y para los que quieran Para los que quieran No es obligatorio Para los que quieran Apoyarme Como miembros del canal Voy a habilitar La opción Ahorita creo que Necesita pasar Ciertos filtros Para que YouTube Lo habilite Entonces solamente Es como que una idea ¿Sale? Entonces este Pues era lo único De hecho vamos a ver A ver si podemos Ser una defensa heroica Para que ustedes Para los que no sepan Como son las defensas heroicas Son las defensas heroicas Así Así que este Ok Hello there Hello there Ok primero vemos Aéreos Aéreos Vaya Esos malditos Fucking aéreos No tienen la skin Son aéreos Son aéreos Normales Tenemos motos Ok las motos Van directamente Hacia las Uff Van hacia mis soldados Ok De que lado Ya que ya eran las motos Allá arriba Tenemos un gamurriano Igual ya tomaron De ese lado Ah miren Tenemos un guardia Eso ya no lo habíamos visto Pelear Que tanto le da dueño La nave Ah de hecho Ni la tiene Ok ahí vamos Al guardia real En acción Vamos a ver Si al menos Llega una torre De hecho Ni siquiera Llegó a la torre Bueno Aquí vemos De este lado Más aéreos Ok Los gamurrianos Están duros Ahí van a matar A mis soldados Si no los matan No no los mató Uy uno si los mató De que lado Vemos los aéreos Ok Se viene la siguiente La siguiente oleada De arriba No han atacado No han destruido No tengo unidades En el centro de equipos Se vienen Dark troopers Y pesados Vemos los soldaditos Normales Ahí vemos Ahí vemos también A los pesados Necesito mejorar Esa trampa de pesados Para poder Que causen más daño Poder hacer Que causen más daño Ok Ya no tengo Trampas que defiendan Uy Los twilight Miren los twilight Están quemando Mis suministros Malditos twilight Y también tenemos Francotiradores Estúpidos francotiradores La especialidad Del Del imperio Ok Bueno Aquí vemos como Los francotiradores Están esforzando En poder pasar Los twilight También están esforzándose Por Por intentar destruir Todo lo que se pueda Ya saben que con el fuego Si es en si Explotan bien chingón De hecho Tengo planeado Hacer otro ataque Al estilo kamikaze Ya igual Ya lo tengo ahí planeado Ya lo tengo anotado Para mis planes de video Y este Pero primero les quería Decir esto Si a ustedes les gustaría Que yo habilitaré Esa opción Igual dejen su comentario Cualquier sugerencia Yo estoy Todo abierto En cuestión Este A opiniones Y Pues nada Sería esa la dinámica Que tengo planeado No se Igual que así como ustedes Están suscribiendo al canal Yo igual Intentar darles una Como que regresarles El mismo favor a ustedes Así que Pues nada chavos Espero que les haya gustado El video Ya saben Suscríbanse al canal Para obtener Nuevas actualizaciones Sobre el juego Y sobre diferentes juegos Y pues nada Vamos a la siguiente Con cosas nuevas Juegos nuevos Y ya saben Que la fuerza Los acompañe Bye